Amigos, buenas noches. Hay un accidente en la ciudad. Esquina de avenida Alem y Santa Fe. Hay allí una moto. Una moto en el piso. No está cortada la avenida. Sigue el tránsito asistido. Hay dos vehículos aquí que ahora te los voy a mostrar. Ahí vemos la moto en el piso. También se ve sangre. Aquí al costado. Ahí vemos los dos vehículos. No sabemos qué fue lo que pasó. Cuál es el que chocó. Estamos en vivo y en directo. En la noche de este día domingo. Dijimos que el tránsito está siendo asistido. Aquí en la avenida Alem y Santa Fe. Todavía no podemos determinar qué fue lo que sucedió. Bueno, nos dicen que el vehículo es ese que estamos allí. Aquí aparentemente venía por la avenida Alem del lado de la ruta. Dobla hacia la izquierda y la moto venía aparentemente, reitero, pasando un vehículo. Cuando no advierte la maniobra del auto y bueno, chocan allí. La moto ha quedado como la vemos en el medio de la calle. Avenida Alem, Reitero y Santa Fe. Vamos a determinar ahora cuántas personas venían en la moto. Y el sexo de la persona y lo más importante cómo está, ¿no? Por supuesto. Nos dicen que la ambulancia trasladó a una persona de sexo masculino hacia el hospital de nuestra ciudad. No sabemos aún el estado en el que está esta persona, reitero, sexo masculino. Que chocan aquí, como vemos, la moto y el vehículo allí. Obviamente aquí lo más importante es que la persona que maneja la moto se encuentre en buen estado de salud. Eso es, por supuesto, lo más importante, ¿no? Reitero lo que nos dicen los vecinos. Nosotros, obviamente, no vimos el accidente. Solo repito lo que nos dicen. La moto circulaba por la avenida Alem, desde el lado del centro hacia la ruta para que ustedes se puedan ubicar. El vehículo venía por el otro lado, dobla a la izquierda como para ir hacia la cancha de la liga. Y así se produce este choque. Una persona de sexo masculino que ha sido derivada del Hospital San Carlos. No me quiero mover mucho para no perder la señal que tenemos. Ahí vamos a ver la moto. Ahí está la moto. Y ahora les voy a mostrar el auto. Aquí está el vehículo. Como vemos, presenta el choque del lado de la compañía ante el lado derecho del auto. Accidente en la noche de este domingo en la esquina de Avenida Alem y Calle Santa Fe. Vemos nuevamente la moto. Ahí en el piso. Una persona de sexo masculino trasladada, como contamos, a nuestro hospital San Carlos para su atención. Esperemos que esté bien. Según nos dicen los vecinos, la moto venía por esta mano hacia la ruta. Aparentemente pasa un vehículo y cuando llega a la esquina se encuentra con el auto. Ese que vemos allí. Y ahí se produce el impacto. Ojalá, desde luego, que la persona que manejaba la moto se encuentre en buen estado de salud. En definitiva, eso termina siendo lo más importante en estos momentos cuando ya el accidente lamentablemente se ha producido. Ahora empiezan a liberar la mano desde la calle Santa Fe, desde la liga hacia el otro lado. Y vamos a ver un poquito más de cerca donde se produce el impacto. Es ahí como vemos. Bueno amigos, accidente entonces. Aquí en nuestra ciudad, esquina de avenida Alem y Santa Fe, con una persona herida, sexo masculino, quien circulaba en esa moto que vemos, la que ha sido trasladada a nuestro hospital San Carlos. Como siempre, como todo lo que pasa en nuestra ciudad y en la zona, te lo contamos a través de CSO24 Multimedios. Transmitiendo en vivo y en directo un nuevo accidente en la ciudad. Gracias. Gracias.